Hola, buen día a todos. En nombre de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, queremos darle la bienvenida a esta cuarta edición de Tecnociencia y Madema y sin balleras. Este año, a causa de la pandemia, esta cuarta edición se hace de manera virtual. No queríamos dejar, a pesar de esta situación que nos acongoja a todo el mundo, abrirle las puertas de nuestra Facultad a toda nuestra comunidad. Desde hace cuatro años y cada año los departamentos académicos, los encargados de organizar esta actividad, se doblan los esfuerzos para que cuando abramos las puertas de nuestra Facultad, nuestra sociedad pueda ver de mejor manera lo que se hace dentro de nuestra institución. En este caso, siempre intentamos mostrarles cuáles son las calleras que se dictan en nuestra Facultad, cuáles son los trabajos de investigación que llevan a cabo docentes y alumnos, cuáles son los desarrollos tecnológicos, qué actividades realizan en cada una de las cátedras y mostrarles de la mejor forma y de la mejor manera a nuestra comunidad, quiénes somos. Quiénes somos realmente la Universidad, quiénes somos realmente la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Nosotros queremos cautivar de alguna manera el interés de los alumnos que están cursando el nivel medio para que puedan sumarse a la ingeniería argentina en estos 150 años que también estamos festejando de la ingeniería argentina y que en el marco de los festejos de los 150 años está también esta actividad de la cuarta edición de Tecnosciencia, Inma, De Maíz y Mallero. Queremos despertar esas vocaciones que todavía no la tienen en claro los estudiantes del nivel medio y elijan formar parte de la ingeniería argentina para seguir construyendo el futuro. Entonces, ¿de qué mejor manera que abriéndoles las puertas? Abriéndoles las puertas de nuestra facultad, de nuestras aulas, de nuestros laboratorios, de cada una de nuestras dependencias para que ustedes nos conozcan en realidad. A pesar de que estamos insertos en una sociedad, son distintos los factores que hacen que muchos de ustedes no nos conozcan realmente. Y es por eso que ya desde hace cuatro años que en estas fechas aproximadamente le abrimos las puertas para que todos ustedes puedan ingresar y conocernos en toda la magnitud que tenemos en nuestra facultad. Así que este año, no a través de la presencialidad, pero sí a través de la virtualidad, debo reconocer y agradecer el gran trabajo que hacen los departamentos académicos, como decía, para mostrarles de la mejor manera nuestra casa, el gran trabajo que hace la Secretaría de Investigación de nuestra facultad, la Secretaría de Asuntos Académicos, la Secretaría de Economía y Financieros, el Instituto de Informática, el área de educación a distancia, aquellos que integran el repositorio institucional, que sin ellos no sería posible haber llegado en esta oportunidad a través de la virtualidad. Así que les deseo el mejor de los éxitos, más allá de que un profundo agradecimiento por haber hecho posible la realización de esta cuarta edición de Tecnociencia. Así que nuevamente creo que es la oportunidad de afrontar los desafíos que nos brinda esta situación de pandemia, y poder llegar a la sociedad a través de la virtualidad. El mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias.